Porque también, también la quieren disfrutar. ¿Qué pasó? Bueno, a ver. Ya sabes, brother, que yo quiero sufrir. Pero tu modo, a ti no es tu padre. Para mí que fue mi herida. En el alto, en el cita, la gran torre. Con ese cuñado, la fe que me dejó. Por ese don, en el ciencias que te paga. Por esa fe, y me gusta de tu house. Con ese cuñado, en el cita, la gran torre. Con ese cuñado, la gran torre. Con ese cuñado, en el cita, la gran torre. En el cita, la gran torre. ¡La Pérsica! ¡Esa Pérsica, esa Pérsica! ¡Paredito, paredito, paredito! ¡Muy bien, ingeniero, muy bien! ¡Paredito, paredito, paredito, paredito! ¡La Pérsica! 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 Es pura pedroquímica, la operación quirúrgica, de consolerías prótesis, de puertas pederísticas, no es salvaje la crópolis. Quiero ver tus ojos, quiero ver, esa no la tengo yo grabada. La tiene mi compadre Héctor Montemayor, pero yo no la sé porque no la tengo grabada. Pero sé cuál es, se la voy a ver, compadre, se la voy a ver. ¿Ya la cante ahorita? Voy a cantar, vamos a cantar esta. Y luego, el pitayo que quieren ir también, con mucho gusto. Porque ya nos vamos a ir también nosotros. Ya, ya, ya lo sé. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, el abrazado, muchachos, por favor. Está quemando el eje. ¡Bien, muy bien! ¡Fuera Michoacán, Fuera Michoacán! ¡Muy bien, muy bien! ¡Es secreto que se haga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Se vieron abrazados cantando esta canción. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Y a los hijos me dijo que era algo, que es la misma que estuve esperando. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades. Hoy por ese play a mi llá le deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, quisiera bajarme dos. Una para saludarle y otra para decirle adiós Con calvines y flores este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños venimos a cantar Ahí están las mañanitas para la bisquencita reina de todos ustedes aquí en esta población tan hermosa